Buenas a todos, bueno, hoy os traigo una charla súper interesante con un aficionado del Atlético de Madrid, abonado del Atlético de Madrid y le he preguntado por el caso Negreira en hoy, cómo se ve el caso Negreira desde un prisma que no es ni del Barça ni del Real Madrid, porque como yo os digo muchas veces a mí me cuesta mucho meterme en el papel de un aficionado que no sea blaugrana y os aseguro que ha dicho cosas muy interesantes, así que os dejo con la entrevista. Bueno, aquí estamos con Sabas, que me ha dicho que es seguidor del Atlético y no solo seguidor, sino que además es abonado del Atlético de Madrid y os quería traer una visión diferente, que no fuera ni Barça ni Real Madrid y en este caso me contactó, me pareció súper interesante su punto de vista y quiero traeros aquí al canal el punto de vista de un Atlético. ¿Qué tal Sabas? Muy buenos días, Eddy. Enhorabuena por ser quién eres y cómo eres. Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, ya te he dicho más o menos por cómo va a ir la entrevista o charla, como lo quieras decir, ya que a mí me cuesta mucho... Una charla amistosa. Una charla amistosa. A mí me cuesta mucho ponerme en el papel desde fuera, ¿no? Desde fuera del barcelonista en este caso y me parece súper interesante pues tener el punto de vista de alguien en este caso del Atlético de Madrid, donde además también se ha jugado ligas con el FC Barcelona en estos últimos años en la era de Simeone. Así que, bueno, te voy a hacer la primera pregunta, ¿no? Y es ¿cómo ve un Atlético el caso este del Barça Gate o el caso este de... del caso Negreira, digamos? Te voy a ser sincero. En cuanto salta a la noticia el escándalo, como queramos decir, lo veo de una manera impactante. Es obvio. Cualquiera que escuchara la noticia, yo inmediatamente a mis hijos, hermanas, etcétera, que somos un grupo familiar, que todos somos abonados, pues les dije que esto iba a traer cola. Lo que comúnmente se entiende como traer cola. Lo veía de enjundia muy importante. Inmediatamente la ciudad, nosotros, los propios atléticos, etcétera, empiezan... No soy estándar, no soy un atlético estándar, pero empiezan a frotarse las manos. Se están pegando los gallos. Y claro, como hemos estado, como muy bien has expresado, en Buenaliz, ahí de terceros esperando nuestras oportunidades, pues inmediatamente hay una especie de jodorio interior con respecto al problema que se puede venir y que manifiestamente se ha visto. Hoy en día estáis los youtubers, los medios de comunicación, todos en conjunto, betengues y culés, bueno, llenando minutos, horas, páginas, y esto va a seguir así. Pero me empieza a extrañar como aficionado del fútbol, con perdón, y a quien le corresponda la responsabilidad, de que los del Atleti no hablamos. No hablan. Esto parece que no va con ellos, esto parece que pasaba por aquí, etcétera, y a mí me parece un tema súper interesante y además que va a traer consecuencias muy serias. Bueno, pero el Atlético hizo el comunicado de los primeros, ¿no? Era de los que... No hizo el comunicado, pero era de los que quería unir a los clubes para ir en este caso que se supiera la verdad del caso Negreira, ¿no? Sí, luego si quieres entramos, pero hay un asunto muy importante y es que tanto Real Madrid como Fútbol Club Barcelona sois clubes todavía deportivos. El resto somos sociedades anónimas. Digo somos porque soy abonado, pero yo hace mucho, desde que el Atlético de Madrid es una sociedad, no pinto nada. Soy mero aficionado, tengo mi opinión, etcétera, pero las cosas, las presiones, las decisiones van por otras vías. A vosotros os queda tener la suerte de que mediante vuestras opiniones, presencia, pago de cuotas, incluso asambleariamente, tenéis todavía cierto poder de reacción. Y entonces, si las cosas vienen desde mi club, en el sentido estricto de aficionado, porque yo no soy socio, pues las cosas van a ser distintas. La órgano y la cuenta son señores empresarios que por mucha o no tengan, se deben a los números, a las cuentas y a las normas. Y por eso tienen grandes departamentos de abogados y grandes departamentos financieros. Y la cosa ya se mira desde otra manera. Está claro. Entonces, te voy a hacer la pregunta, ¿vale? Porque a mí es algo que me parece el kit de esta cuestión, ¿no? ¿Tú crees que el Barça, pagándole al señor Negreira este durante tantos años, lo que buscaba era influir en los árbitros de alguna manera para que nos pitaran mejor? Edi, voy a comenzar con una pregunta. Nadie todavía se ha expresado al respecto, ni nadie de vosotros tampoco. No sabemos si fue el Barcelona el que marchó a la búsqueda de un profesional. Pongámonos en el mejor de los casos, con la presunción, la limpieza, y que todo tuvo que ser natural o normal. Bien, ¿quién fue el que acudió a quién? ¿El Barcelona a buscar a Enrique Negreira? ¿O fue el señor Negreira el que tocó la puerta del Barcelona? Eso no lo sabemos todavía. Claro, cuando tengamos esa contestación, vamos a saber muy mucho de todo lo demás y por qué se produjo. Ojo, porque yo en hipótesis me planteo, si fue el señor Negreira el que tocó la puerta del Barcelona, tuvo que hacer una exposición de servicios, fueran los que fueran, no prejuzgo. Tuvo que hacer una presentación de su currículum. Ojo, que ya tocamos lo crítico. ¿Qué currículum? ¿Con respecto a qué servicios? A continuación, tuvo que expresar su docta profesión en ese servicio que supuestamente le mostraba. Me pongo en el lugar del Barcelona y seguimos bajo esta hipótesis. Si le llama a la puerta el señor Negreira, lo primero que tiene que hacer es, dentro del Barça, dirán, ¿es un servicio novedoso? ¿Es un servicio que está en el mercado? ¿Es un servicio que tiene tanta historia o menos historia? Y puestos con esta consideración, a continuación, ¿es el indicado? ¿No es el indicado? ¿Qué precio nos pone? Y ahora voy al final. Sabemos ya que el precio era muy alto. Por lo tanto, lo que le ofreciera parecía ser de muy buena rentabilidad. Hombre, la verdad es que la respuesta es dolorosa, cuanto menos. ¿Para qué mentirnos? Entonces, quitemos prejuicios, hagámonos, hagamos estas hipótesis. Mira, hay un, no recuerdo el nombre, hay un gran científico, catagán, que ostenta la dirección del mayor laboratorio de investigación en materia oncológica en el mundo, en Estados Unidos, que contó su experiencia cómo lo contrata el laboratorio. Fíjate que en el mundo hay expertos oncológicos, miles, cientos, muy buenos. Él no lo era, cuando lo contrata el laboratorio americano. Él expone, ¿sabéis de qué profesión venía? Venía de ser experto en diabetes. Pero, amigo, el laboratorio americano tenía perfectamente controlado qué es lo que pretendía y quería. Voy a resumir muy mucho. En materia científica, no son lo mejor los expertos en algo, cuando sí los que saben hacer hipótesis y plantear las mejores hipótesis más sensatas y certeras. Un muy buen experto y científico en cáncer, pero que no sabe sentar las hipótesis de partida, pues puede pasarse toda su vida y no hacer ningún descubrimiento. Y puede venir el hijo de un zapatero, que tiene unos planteamientos y unas visiones con una sabiduría innata, que plantea las hipótesis que llevan a la resolución de los problemas y a los inventos en un escasísimo lugar de tiempo. Entonces, ¿dónde estamos? Hagámonos las preguntas para... Si no nos quieren ofrecer la realidad, la verdad, pues seamos sensatos y lleguemos más o menos por el camino más corto de ella. Cuando te dije si fue el señor Negreira, pongámonos en el otro caso, Edi. Imaginemos que es el Barcelona el que toca la puerta de Negreira. Sí. Bien. ¿Qué buscaba? ¿Qué podría haber buscado? Lo primero, rentabilidad en términos deportivos, porque está en el mundo del fútbol, para que su equipo obtuviera... No digo manipulando ni influyendo ni nada. En principio, va a contratar a un profesional y dice, se sienta al consejo, la gente que sabe de esto, y dice, necesitamos estos servicios. ¿Qué servicios? Que no se conocieran ya. Que en el mundo del fútbol están encima de las mesas y que se saben ponderativamente cuáles son sus efectos. ¿Qué servicios? Ya. Y, teniendo claro el servicio que buscaban, ¿por qué la puerta del señor Negreira? ¿Cómo digo? Claro. ¿Estaba en algún portal público sus habilidades? ¿Tenía experiencia suficiente su nombre de la empresa? ¿Estaba como prestador de esos servicios tan estupendos? Bueno, según Negreira, el Barça... Debemos respirar y, ojo, porque cualquiera de las respuestas que encontremos a este movimiento originario nos va a poner sobre la pista. Según Negreira, el Barça buscaba neutralidad. Que eso, yo creo que a nosotros, a los del Barça, nos viene muy mal esa respuesta, porque no sé qué significa buscar neutralidad. O sea, no sé exactamente qué es buscar neutralidad en un árbitro. Para mí, buscar neutralidad siempre estás intentando, en este caso, influir, ¿no? ¿Por qué crees que la puerta todavía no ha hablado? Bueno, ¿crees que debería hablar? ¿Por qué crees que todavía la puerta no ha hablado? Yo creo que no ha hablado porque siquiera, y si cabe, sus asesores... Que en este momento la gente habla, abogados... Cuidado, cuidado con abogados. Los abogados no es la piedra filosofal. Están y son expertos del mundo en el que se mueven. Pero aquí, este problema del fútbol y que ha saltado tiene que ver... Hay variables emocionales, económicas, sociales, políticas, deportivas, personales... Es muy complejo. Entonces, me adelanto, si yo fuera el señor la puerta, me rodearía, evidentemente, como te diría, de un sanedrín multiprofesional para ser... Ser, en este caso del momento, lo más beneficioso para mi persona y para el club. Entonces, yo creo que no ha hablado porque hay disparidad de criterios en cuanto al asesoramiento. Pero la puerta sabe por qué se ha pagado a Negreira, porque la puerta es, de hecho, según si nos creemos las informaciones, es el que volvió a pagar a Negreira. Entonces, claro, cuando a mí me dicen, es que estamos haciendo una auditoría externa para saber qué ha pasado. Porque vamos a necesitar una auditoría externa si el señor que le pagó a Negreira tiene que saberlo todo, ¿no? Sí, pero en este caso la puerta lo sabe. Es una obviedad. Pero la puerta tiene que ponerle nombre. Y no está capacitado. Y cuando digo no está capacitado, es que alguien exterior, experto, de forma consensuada, le ponga nombre. Y no solo nombre. Y después de ponerle nombre, las consecuencias que traerá. Pero porque entonces ya damos por hecho que lo que se hacía, cuanto menos muy legal no parece. Porque si fuera algo fácil de explicar, yo creo que la puerta ya habría salido y decir, oye, oye, señores, que nos estamos yendo del tema. Pagamos por esto, esto y esto. Entiendo, ¿no? Sí, 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 pero fíjate. Yo, con mi experiencia, tengo dudas que no haya una forma retorcida que parezca. A lo mejor ya es un prejuicio y pongo aquí encima mi opinión. Pero podría darse las circunstancias de que se encontrase un nombre híbrido. ¿Qué significa eso? Con el cual el FC Barcelona y las personas salieran más o menos indemnes o poco manchadas. Y yo creo que están en este juego. Mi opinión. Mira, dices tú la búsqueda de neutralidad. Si yo en la búsqueda de neutralidad hay que poner los oídos bien puestos en el sentido. Cuando lo dicen los del Madrid y por qué lo dicen y cómo lo dicen. Hay formas de buscar la neutralidad. Si tú sabes que en la casa de enfrente, donde va un hijo tuyo a trabajar y que tiene que rendirse, ser productivo, etc. Tienes verdadero conocimiento de que hay gente con estacas a la entrada que van a tratar de golpearle la cabeza. Para que su capacidad intelectual no esté al 100%. Tienes dos opciones. Una es ir con un palo ayudándole para combatirlo. Y otra es tratar de extraer o poner en solfa a los que están con el palo. Fíjate que cuando te escribí por lo privado, te puse una línea de defensa que a mí se me antoja interesante. Se me antoja interesante. ¿En qué sentido? Pero luego te voy a hacer una pregunta y verás cómo puede hasta desvanecerse esta línea que pensé. Y es, bueno, ¿es ilegal? Yo meto, tengo a una persona pagada dentro para que haga de detective mío, porque tengo la convicción de que al Barcelona se le están dando palos. Y con la misión de que una vez descubierto nos saque las pruebas y las ponemos en conocimiento público. La pregunta, ¿tenías una persona dentro del estamento arbitral y no encontró ni una sola prueba del supuesto palo que llevaban en la mano los del Madrid? Se ha cortado. Me has preguntado que no ha encontrado ninguna prueba. Perdón, te preguntaba, ¿20 años dentro del estamento arbitral alguien que como mínimo tenía una relación con el FC Barcelona y que al que se le transmitió o sabía que dentro de ese estamento y toda la estructura al Barcelona el Madrid le perjudicaba? ¿20 años sin poder sacar una prueba? Claro, ya. Claro, no me lo había planteado así. Sí que tenía la posibilidad. Claro, tenía la posibilidad. Tenía esa posibilidad de que fuera un detective, como tú dices, pero es verdad que, claro, si fuera un detective, entonces tendría que haber encontrado esas pruebas de que a nosotros, al Barça, nos perjudicaban o que al Madrid lo beneficiaban. Digo al Madrid, porque en teoría es el máximo rival, ¿no? Lo beneficiaban. Claro, si no encuentro esas pruebas, nosotros seguimos pagando. Claro, me pregunta el fiscal, si yo fuese el Barcelona y me pregunta el fiscal, hombre, después de 20 años y lo infructuoso de la medida, usted sigue, claro, porque sigo convencido. Y le prometí a mis hijos y a mi afición que al último día de mi vida seguiría buscando la prueba. Y claro, ¿a quién salí si fuera absolutamente comprobable, verificable y no hubiera nada que lo mandara al suelo este argumento? Pues el señor Negreira, que trataba de ayudarnos en este sentido, lo hizo con posición privilegiada, pero él obtuvo todo el beneficio. Nosotros, un lastre económico. Y si vamos a intentar analizar qué ocurre dentro del estamento arbitral, no lo vamos a anunciar en el telediario, para que pongan los medios y contradetectivescos, ¿no? Por decirlo así. Claro. Pero vamos, puede ser, repito, y lo siento por los merengues y el resto, puede ser una línea de defensa, digamos, importante, la única que yo veo. Puede ser una línea, pero claro. ¿Cuál, cuál, cuál es la otra? Ah, la de la, la de, la de la porta, ¿no? Me dijiste. La de la moción de mensura y que si terminan las cosas yendo por donde parece que van, pues caiga el peso de la ley solo a las personas. ¿Y tratar de defender al club copal? Porque no es una empresa. ¿Tú crees que ahora el aficionado del Barça tendría que pedir, desde fuera, ¿no? Tendría que pedir la dimisión de la porta o que la porta se apartara para que entrara, pues, una junta directiva que no haya tenido nada que ver y esto nos ayudaría de cara, digamos, ya no solo al juicio, sino también de cara a la imagen pública? Absolutamente. De cara al futuro y por el bien vuestro, sí. Entonces, ¿tú crees? Nosotros bajamos así. ¿Tú crees entonces? Porque claro, yo estoy viendo a muchos culés en este caso, que es, lo hablé el otro día con Ramón Álvarez de Mon, no sé si conoces su canal. Y claro, y él me decía esto, me decía que él creía que desde fuera se veía que los muchos culés estaban como muy a muerte con la porta y que cada vez era como más ídolo en este caso, ¿no? Y tú, como atlético y desde fuera, me dices que lo que se ve, lo que se vería mejor es, oye, que este señor, en este caso, ¿no? Ha pagado y es mejor apartarlo. Mira, te voy a decir algo desde la razón y desde el corazón. A mí no me interesa, como aficionado al fútbol, volver al estadio y volver y que este tema no se haya resuelto. Aunque no os lo creáis, no me interesa. Porque a mí me interesa, hoy tengo hijos, pero mañana puedo tener nietos. Y a mí no me interesa ir al fútbol motivado. Y motivado con la posibilidad de que mi Atlético de Madrid ejercite un gran partido y si puede ser ante un gran rival, mejor. Y que no esté deteriorado. Porque lo que me interesa es lo que suceda en el campo y las emociones que vamos a tener. Yo, mira, me defino básicamente, yo no le tengo ni odio al Barcelona, ni odio al Real Madrid, pero no se envidio a ninguno de los dos. No, no, está bien. Me enseñaron a ser quien soy y así he seguido. Me enseñó mi padre. Mi padre era el hombre más atlético del mundo y en la grada con su hijo no abríamos la boca. Ya teníamos a mi madre y mis tres hermanas que decían todas las barbaridades y que chillaban por nosotros. Yo es que también pienso que, ya no por el bien del Barça, sino creo que por el bien del fútbol y del fútbol español, todo esto se tiene que resolver y llegar hasta el final y saber la verdad. Y caiga quien caiga. Es que da igual, aunque caiga el Barça, es más importante. Yo creo que tenéis que hacer catarsis si se produjera y necesitáis tener el club lo más dispuesto posible y dispuesto también en el aspecto de credibilidad. Y la credibilidad al resto, si se produce lo que parece que se va a producir, que ahora si quieres hablamos de las consecuencias, que también... Sí, esto te lo iba a preguntar después, ¿qué consecuencias? Claro, también es un tema que no se debate. Yo estoy asombrado. Lo que te comenté sobre las preguntas que hay que hacerse de cómo el Barcelona encuentra a Negreira o Negreira al Barcelona. Nadie debate de una consecuencia que está ahí, que no tiene salida. Ahora te lo comentaré. Pero bueno, te decía, el Atlético de Madrid bajó a segunda, con mucho puesto en el asador por parte de los directivos, la familia G. Bien, pero descendemos. Nos cuesta dos años y volvemos. A los tres o cuatro años esto está olvidado en el resto de España, en el resto de campos y en el nuestro. Ojo, que a vosotros os puede pasar algo que no se olvide en décadas. Claro. Sí, sí. Yo me temo a eso. A mí me entrarían escalofríos si fuese culé. Me entrarían escalofríos. Porque luego viene Pedro con la rebaja y habría problemas de hinchadas, tonterías periodísticas y volveríamos a lo mismo. Mira, te voy a decir un vocablo que no sé cómo se dirá en catalán, pero creo que también es. Se escribe y se pronuncia exactamente igual. Del cual el común de los mortales no tiene conocimiento, pero sí de forma intuitiva sabemos de qué se trata. Mira, es una palabra que tiene su origen en el griego y se llama egregor. Egregor. Insto a todos tus oyentes y seguidores a que lo busquen en el diccionario. Egregor. Egregor podría, podríamos decir que es el pensamiento colectivo. ¿Sabes qué se habla? Vosotros, culés, tenéis algo diferencial de la afición atlética. Y a veces os hace únicos. Y nosotros igual. Y en Madrid, etc. Es eso que está en el subconsciente, que pertenece a la psiquis, que no tiene materialización absoluta, contrastable, pero que sabemos que está ahí. Entonces, cuidado que hay grandes empresarios, grandes ejecutores económicos, que saben de esta existencia y saben de cómo manejarla. Entonces, ojo qué está ocurriendo en el barcelonismo y ojo quién decida por dónde vais a salir el resto. No quiero decir que os manipulen, pero sí va a haber acciones para que, por interés, vayáis por determinada senda. Yo, por ejemplo, todos los intentos que se han hecho con respecto al egregor atlético, pues conmigo no tienen poder porque tengo criterio, tengo pensamiento y creo que saco mis propias deducciones. Y hablaríamos de Simeone, la grada y la de Dios. Y en vuestro estadio seguro que hay otras cosas. La Porta, la historia política, etc. Bueno, yo voy bastante, estoy bastante distanciado, diría, del pensamiento medio de un barcelonista, o por lo menos de un barcelonista, de lo que se ve en redes sociales o en el mismo campo. Porque yo, por ejemplo, después de estos días pensándolo, sí que creo, por ejemplo, que tendríamos que haber salido antes a pedir o explicaciones ya de la Porta o que dé un paso al lado o la dimisión o algo así. Y no se ha hecho. Y no solo no se ha hecho, sino que es eso, que ahora es incluso más ídolo de masas que antes. Y parece que, es como esto, parece que ha salido para ir contra la Porta, ¿no? Y yo no lo veo así. Yo no creo que haya salido esto como para ir contra la Porta. Aún no hay juicios, hay juicios pero todavía no hay sentencia, ¿no? Pero, ¿cuál crees que sería una, según lo que se demuestre, ¿no? Pero si se demuestra que intentamos influir en los árbitros, ¿vale? No sé si lo conseguimos o no. ¿Cuál crees que sería una sanción proporcional y que, yo que sé, digamos que el conjunto dijera, bueno, con esta sanción, pues más o menos se depuran responsabilidades? Mira, a mí hay una cosa que es lo que me pediría el cuerpo, en el sentido emocional. Pero también me enseñaron a hacer otras cosas y a mitigar todo esto. Bueno, ¿qué te pediría el cuerpo? Mira, el cuerpo, sin que sirva el precedente y no está anclado ni como estaca ni como nada, se habla muchísimo de quiénes sois, en el sentido de valores, etc. Hay otra casa que se encuentra en el Paseo La Castellana, aquí cerca de mi casa, que tiene su sede social, el Equipo Blanco, pues que habla del señorío, etc. Voy a dar dos datos históricos para que la gente se centre. Y para vosotros, mira, os voy a dar un arma importante. ¿Sabes qué club, entre el origen del fútbol en España y el año 1956, fue el de mejor y mayor palmarés en España? ¿Cuál? Cinco décadas. Cinco décadas. Ponte en tu lugar ahora, como joven, imagínate cinco décadas de tu vida desde que eres consciente y tal. Se dice pronto 50 años. Porque el Barça, ¿en qué año se creó el Barça? El Madrid en 1900, el Alete en 1903. Creo que es el 1899. 1899, un año más que el Madrid. Bueno, pues en esos 50 años, decirle bien alto a los merengues que el mejor palmarés lo obtuvo el FC Barcelona. Cinco décadas. ¿Y sabes qué equipo fue el segundo en el palmarés? ¿Cuál? El Atlético de Madrid. Cuatro ligas en 50 años, el Real Madrid dos. Estos que hablan de lo imperecedero, también vosotros, ¿eh? De lo imperecedero, las épocas. Bueno, pues el Atlético de Madrid tuvo una gran época, mejor que la de Madrid, durante 50 años. Y el Atlético de Madrid, esta la he vivido yo, porque nací en el año 61 y entro a colación, lo que a lo mejor luego hablamos de Simeone. Simeone, entre el año 67 y el año 67 y el 76, este individuo que tenía en su época desde los 6 años hasta los 15, el Atlético de Madrid, en 9 años, gana 3 ligas. No ha sido la mejor época del Atlético de Madrid, la de Simeone en la historia. No, pero son épocas diferentes, cuando ven, muy diferentes. Claro, pero si tú dices que da igual que fueras Atlético o no. El Atleti mejor de la historia. No, hijo, no. No, no. Y lo hicimos con tres entrenadores distintos, que es más difícil que hacerlo con uno. Sí. Sí, sí. Y íbamos a la Copa de Europa, fuimos tres veces por méritos propios. En la actualidad van los cuatro primeros. En aquella época solo iba el que ganaba. Hoy es más fácil llegar a la Champions. Aparte, que aquí sí que no entraría nunca en el debate, aquel Atlético de Madrid, este que está hablando contigo por teléfono, jugaba de maravilla. A la altura del Barcelona, del mejor Barcelona y del mejor Real Madrid. Yo he ido al Santiago Bernabéu con toda mi familia, a falta de dos jornadas, y le hemos ganado la liga al Real Madrid en el Bernabéu. ¿Quién me va a descubrir Simeone? ¿Por Dios? Ya veo por dónde vas. Bueno, creo que no me has contestado a la pregunta. Ah, bien. ¿De qué crees? ¿Cuál sería la cosa? Ahora digo lo que creo que le va a pasar. Vale. Ojo, porque es muy reiterado, y se habla desde distintas instancias, para bien y para mal, y depende con qué intenciones, tanto desde Madrid, Real Madrid, Barcelona, FC Barcelona, de la compra de partidos y la matraca, que no se va a demostrar que se ha comprado a nadie. Por favor, que para el delito de corrupción entre particulares, solo baste demostrar y comprobar que existió el intento de influir. Claro. Yo estoy convencido de que el Barcelona, en los tribunales penales de España, va a quedar condenado por corrupción entre particulares. ¿Por qué? Mira, hay muchos indicios. Esto también se habla, y quien esté al tanto de los tribunales lo sabe. Hay un conjunto de indicios y ninguna prueba pueden resultar condenatorios suficientes. Si todos hacemos memoria del caso Marta del Castillo, que sabemos de qué se trata, ¿verdad que el cadáver de Marta todavía no ha aparecido? Efectivamente. Pero ¿verdad que fueron condenados los autores? Por todos los indicios que había. De los indicios. Bien. Claro. Pero aquí hay otro problema que yo, si fuese culé y estuviera en la directiva, me pondría muy mucho ya a trabajar. Aquí hay una cantidad de indicios que te iba a proponer y propongo a tu audiencia que haga este juego. Repase las noticias desde el día que salta el escándalo y quite el nombre de Negreira y Fútbol Club Barcelona. Es un trabajo intelectual un poco costoso, ¿no? Pero repasemos todas las historias, como si te cuentan. Y el vicepresidente del comité de árbitros, ta, 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 ta. Y el Fútbol Club Barcelona, ta, ta, ta. No, perdón. Y el Club de Fútbol X, ta, 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 ta. Bueno, pues si después de todo el relato te dicen, póngale cara, ahora le vamos a poner nombre, Negreira, Barcelona. Todo el mundo culé empieza a llorar y se lleva las manos a la cabeza. Sí. Porque para ser justos los indicios son brutales y muy probables. Entonces, en materia de tribunales, ojo a lo que te voy a decir. Hay tal cantidad de indicios, esto es fe y matemática y ciencia en el derecho, aunque el derecho es una ciencia social, que como solo aparezca una prueba, y por prueba como tal, contrastada, comprobada, que cuadre con una explicación, todo el resto de indicios automáticamente se convierten en pruebas. Con lo cual, una prueba pequeñita, supuestamente pequeñita, puede convertir el caso encima de la mesa y tener 70 pruebas de consistencia. Entonces, no sé, cuidado al ejemplo que voy a poner, pero sabéis que la Guardia Civil, esto ya está judicializado, el señor juez o la señora jueza ha puesto en manos de la Guardia Civil las pesquisas para que con todos los medios hagan su trabajo. No hace falta de ir a la búsqueda de ninguna prueba 20 años atrás, ni 24 ni 30. Solamente en la actualidad se intervienen comunicaciones. Imaginaos qué ocurriría si, con prueba veraz, de que desde el teléfono del señor Negreira, hijo, se graba un tramo de conversación en el cual le dice a su padre, papá, ¿por qué pusiste a tu nombre las 38 hectáreas en Logroño? Si ya te dije que el Barcelona me dijo que no compraras nada a tu nombre. Solo este tramo de conversación grabada en la actualidad, el Barça quedaría condenado. Porque todo lo demás ya es obvio. Entonces, fíjate a dónde voy ahora. Si hay corrupción entre particulares y se le condenara como tal, ya sabe todo el mundo que también los indicios y las pruebas concatenarían todo el proceso y estaría ya demostrado, y digo en hipótesis, el agravante de haberlo hecho de forma continuada. Si entramos en derecho y hablamos de agravantes, significa que una vez tipificado el delito, cuando llega la tasación de las penas posibles, hay siempre un arco entre la menos perjudicial y la máxima. ¿Cuál es la menor pena que el Código relata para imponer a un penado por corrupción entre particulares? La económica. Si seguimos en la graduación y sentáramos la hipótesis de que hubiera sido condenado por corrupción como ha sido continuada, jamás le podría caer ya solo el primer nivel. Daríamos un salto, ¿no? Pues ahora, para que abramos los ojos todos, y en especial los culés, el siguiente nivel sería un año de inactividad. Inactividad directamente. Ya no segunda división, inactividad directamente. No, no. En el Código Penal no están los descensos deportivos. No puede. Ya, ya, ya. No está tasado. No está en el catálogo tasado del Código Penal. El nivel uno era la sanción económica. El segundo nivel es un año de inactividad. El tercer nivel, dos, tres, cuatro, cinco y la disolución. Siete niveles de menor a mayor agravamiento de la pena. Yo creo que no le va a caer la pena. O sea, si le condenan, no va a caer en el primer nivel, va a caer en el segundo. Como mínimo, un año de inactividad. Eso sería brutal. Sí, sí, estoy convencido. Estoy convencido. Y de esto no se habla. Y ahora yo te pregunto, Edi. Yo no lo sé. ¿Sabéis las consecuencias de un año de inactividad? No económicas, sino simplemente deportivas. ¿A qué liga volvería después de estar en el año de inactividad? No, no lo sé. No tengo ni idea, la verdad. Yo tampoco. Yo tampoco. No está tipificado. No está tipificado. No está normalizado. Imagínate que la federación y la liga dijeran, bien, como le han castigado con un año de inactividad, le guardamos la plaza en primera. Al año siguiente vuelve a primera. Ya entra en colisión con los derechos, que sí que están normalizados, de los equipos de segunda que les dicen que asciende. Sí, pero claro, es que una liga sin el Barça económicamente perdería tanto que no sé hasta qué punto les interesaría, por ejemplo, bajarlo a cuarta división y que tardara cuatro o cinco años. Si fuera otro equipo, estoy convencido de que eso pasaría. O sea, no tengo ninguna duda. Pero al ser el Barça, no tengo tan claro de que lo vayan a hacer así. No lo tengo tan claro. Yo me quedo absorto porque tú, con ese pensamiento, no tener claro, eso es tener claro lo contrario. Esto por propia definición. ¿Tú tienes claro que las instancias vulnerarían las normas? Bueno, visto en... Sí, podría pasar eso. Mira, te voy a dar un ejemplo. Esto en hipótesis. Dios no lo quiera que suceda. Imaginaos que un equipo de la primera división realiza un viaje en avión, se estrella, como ya le ocurrió a una selección importante en el mundo, y fallecen todos los jugadores. No puede, ni con medios económicos, ni técnicos, ni deportivos, jugar el siguiente año en primera división. Podría, podría, a toda prisa, los estamentos crear normas ad hoc por esta grandísima sorpresa y decir, bueno, pues ese equipo que no puede disputar la primera división, vamos a jugar esta liga este año con uno menos y se le guarda la plaza para cuando tenga los medios y tal. Esto que sería extraordinario, ¿crees que tendría sentido, se acertaría, si hiciera eso, los estamentos, con un fútbol club Barcelona sancionado un año de inactividad? No le guardamos la plaza. Ya, desde fuera no. Es lo que yo entiendo. Desde fuera no. Imposible, imposible. Sería imposible. Pero es que lo duro es, lo triste es que en las normas no está donde caería, ¿a qué división caería? A preferente, a la segunda, no está resuelto normativamente. Y no oigo este debate en ningún sitio. Es que a mí se me hace, no me lo había planteado como un año de inactividad, la verdad. O sea, supongo que claro, si en el código penal dice eso, pues puede ser eso, pero es lo que te digo, al final, cuando hay tanto interés económico, a veces pasan cosas que no son lógicas. Pero yo, Edi, te voy a decir una cosa, ocurra lo que ocurra. Yo veo muy mal el futuro al Barcelona. Y esto de, bueno, vamos a esperar unos años hasta que haya sentencia. Joder, si la sentencia fuera absolutoria, mal que mal. Ya va a tener dolor. Ya vais a sufrir. ¿Por qué? Si fuera absolutoria... Digo mal que mal porque acarrearíais un problema de imagen importante porque la psiquis colectiva es lo que es y piensa lo que piensa. Bien. pero si después de unos años de vosotros batallar contra el deterioro de imagen, cansancio, etcétera, 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 si cayera a años vista... Entonces, de lo que saco de tus palabras es que no es solo en este caso los madridistas los que piensan que el Barça tendría que tener una sanción dura si más o menos hay bastantes indicios sino que es, digamos, que el resto de equipos que no son el Barça piensan eso. No, no. A ver si me explico. Yo no digo que el Barça tenga que tener... Yo me limito al ordenamiento jurídico que tenemos en este país. Vamos, si hay que cumplir el ordenamiento jurídico sea el Barça o sea cualquier equipo, ¿no? Me parece lógico, ¿eh? Me parece lógico. Por supuesto, por supuesto. Sea el que sea. Entonces, yo recomendación a vosotros mi visión es que va a pagar porque creo que lo hizo. Va a pagar seriamente y yo a vosotros os daría un consejo. Si yo ahora mismo fuera culé quisiera que el tiempo T sub cero en el cual empezaríais a caminar otra vez y de la mejor manera tiene que ser cuanto antes. Vosotros podéis enarbolar la bandera y estáis en vuestro derecho a decir nosotros somos honestos somos nobles somos idénticos a ustedes. Yo cuando acudo al Noucán acudo igual que Sabas al Metropolitano. Voy a una fiesta esto ya los psicólogos y los psiquiatras saben que hay un componente muy importante lo que es la festividad colectiva. Esto provoca feromonas que hacen y que ayudan a la felicidad pero yo creo que no debéis poner las armas todo lo posible para que el T sub cero ese que yo llamo de borrón y cuenta nueva empiece cuanto antes. Yo creo que no le hace nadie un culé le hace un flaquísimo favor enrocarse en determinada situación cuando el resto yo creo que el resto que no tenemos este hándigan ni este prejuicio esta subjetividad lo estamos viendo claro y hay un dato muy negativo date cuenta que como aquí los posibles afectados interfectos somos el resto tú también sabes por historia y por tu experiencia vital que madre mía las que se dían cuando el colectivo es el el perjudicado aquí puede cambiar un gobierno por un asunto futbolístico no por económico pero sí por futbolístico sí 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 tal cual te voy a hacer una última pregunta antes de pasar al tema del ético de Madrid con todos los indicios que hay bueno pues lo normal es que bueno que hayamos intentado influir en los árbitros me has dicho ¿no? ¿crees que en estos últimos tú has notado en estos últimos 15 años un trato de favor al Barcelona? Hay evidencias pero no para la competición yo te voy a dar una yo estaba en el Vicente Caldera un partido de vuelta Atlético de Madrid esta pregunta esta me va a doler mucho si me dices que que sí que crees que se llegó a influir te digo que ha habido te voy a decir el que yo he constatado y es una evidencia absoluta otros dirán otras esta es la que me afecta partido de vuelta de Copa del Rey Estadio Vicente Calderón 9 de la noche Atlético de Madrid Barcelona en vuestras filas estaba Guardiola arrastrabais dos días con problemas de salud había gastroenteritis en más de 5 jugadores de vuestra plantilla el Barcelona intentó que no se jugara ese partido que se aplazara bueno Sabas y su familia estábamos en nuestro estadio sale el Fútbol Club Barcelona se dirige al centro del campo se ponen en línea y se marchan al vestuario no aceptó no aceptó el ordenamiento y la subordinación la subordinación de las instancias que deciden al respecto no estuvo de acuerdo con que no se aplazara el partido y tomó una decisión se marcharon al vestuario fijaos que se habla de ofensas en un campo de fútbol Sabas se sintió ofendido por el Fútbol Club Barcelona al marcharse del campo jamás cumpliste ir la sanción se os sancionó un año sin participar en la Copa del Rey y nunca cumpliste ir la sanción es una evidencia de que el Barcelona fue favorecido no cumplió la pena pero en el campo he visto de todo y yo no hago referencia a que los hombres y los humanos nos equivoquemos yo he visto a Grecia porque es que llevo en el estadio años 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 he visto a creo que fue Filipe Luis le hizo una especie de plantillazo a Messi que no llegó a ser plantillazo total y Filipe Luis un gran lateral nuestro con poder atacante roja directa he visto a Griezmann levantar la pierna en el área y encogerla porque iba a hacer un alarde de como le llaman una tijera y sin tocarle a nadie ha sido expulsado también te voy a decir lo contrario he visto ir a los del Atlético de Madrid a partirle las piernas a Maradona esto lo he visto y gracias a que Maradona tenía un tren inferior las piernas con unos bices y unos cuádrices potentísimos no conseguían mandarle a la enfermería y aquel día jugadores del Atlético de Madrid merecieron ser expulsados 5 o 6 y no lo fueron no estoy capacitado para decir esto se hizo a sabiendas no a sabiendas y tampoco me considero perjudicado es más a mí me gusta el fútbol el buen fútbol como el tenis el buen tenis y que cuando Carlitos Alcaraz le vence a Djokovic soy más feliz que si le vence al 384 del ranking de la ATP yo quiero partidos Djokovic Alcaraz yo quiero partidos con el Barcelona he disfrutado muchísimo he disfrutado muchísimo a quien tienes aquí yo he visitado más el estadio del Santiago Bernabéu que el 98% de los merengues que están en las redes sociales porque he pagado con mi familia a ver a mi Atleti mi padre me llevaba a ver al Barça y al Real Madrid al Bernabéu porque nos gustaba y nos gustaba el fútbol y he ido a ver al Burgos a los Asuna contra el Real Madrid y por supuesto a mi Atleti con el Real Madrid que íbamos ufanos y alegres y por Dios tengo hijos deportistas no lo estropeemos estoy seriamente preocupado estoy seriamente preocupado y creo vamos a ver esto no en términos de arreglar o no arreglar pero creo que vosotros los culés tenéis una labor dura importante y de enjundia y creo que lo debéis mirar como una oportunidad ahora que se habla tanto mira hay un libro que escribe un tal René Sponville un filósofo francés que está gratis en internet el amor la libertad y que establece la siguiente tesis dice las cosas que nos ocurren en la vida el hombre se cree muy potente pero es mentira en el 99% de variables no podemos actuar nosotros o sea que muchas de las cosas que nos ocurren es producto de la casualidad y la suerte entonces dice lo siguiente como filósofo imagínate que los dos somos aficionados al Barcelona y que tú tienes las expectativas a priori de que vamos a llegar al límite vamos a ser campeones de liga de copa y de la champion y yo no y yo prefiero ser prudente y no no me hago expectativas ni bajas ni altas si se produjera la consecución de esos títulos tú no vas a ser más feliz que yo podremos ser idénticos pero no vas a ser más feliz por tener más expectativas hay amigo pero si no se cumplen tus expectativas yo voy a seguir en el mismo grado de felicidad aunque sean 20 pero tú entras en depresión claro por la vía de la frustración entonces este es un consejo que doy a casi todos los jóvenes de este país y a los adultos no coloquen las expectativas muy altas en cosas que no dependen de ustedes de no producirse se frustran y luego tendrían muchos que pedir cita en el diván y entonces lo bueno a priori es ser entusiasta yo tengo 61 años soy entusiasta sigo teniendo la misma vitalidad que cuando tenía 18 y entré en la universidad yo he sido un jugador de balonmano que se enfrentó al Barcelona de Papitu pregúntale a tus padres quien era Papitu un gran jugador de balonmano al cual yo padecía y sufría y lo sufrí siendo juvenil en el Leganés con 2 metros 10 de altura y yo 1,80 y me llevaba puesto me agarraba a su brazo y llegaba y sobrepasaba y entraba a ser a portería y Rico que fue el mejor portero de balonmano del mundo en el Atlético de Madrid conmigo nos tenían que sacar del Magariños de allí de los cimientos porque nos había barriba todos yo he jugado al balonmano he sido un deportista y mis hijos siguen siendo deportistas amo la juventud amo el deporte limpio amo las emociones nosotros yo en toda España he tenido conversaciones con todas las aficiones con todas mi padre a lo mejor yo ya estoy siendo ejemplo no nos faltaba conversación con la afición contraria pero desde desde Zaragoza hasta Cádiz Jerez desde Palma a La Coruña tenéis que hacer algo Edi tenéis que hacer algo porque todo pinta muy mal y quien está en la dirección del Barcelona está más mirando por él que por el club pues muy probablemente esto es subjetivo no no pero me gusta el tener una visión pues eso desde fuera porque desde dentro cuesta mucho más mucho más verlo la verdad no estoy mira para trending topic no estoy convencido en absoluto de que el Barcelona haya obtenido beneficio en el fútbol español no estoy convencido pero ojo Edi si tú eres Carl Lewis y estás en la conferencia oeste de Estados Unidos intentando tener marca para ir a las olimpiadas y eres el mejor con diferencia corres estupendamente tú no puedes salir a correr con alguien detrás que lleve una pistola para si a alguien se le ocurre acercarte a ti o pasarte pegarle dos tiros joder está claro esto no quita que hayas sido el mejor tú claro pero ya has tenido eso que está ahí sí sí y claro a lo mejor alguien al ver la pistola porque si yo corro detrás de Carl Lewis lo que estoy seguro es que le veo el dorsal trasero los 100 metros entonces también puedo ver de reojo al de la pistola y me mosquea sí sí claro y yo diré y yo diré siempre que Carl Lewis ha llegado a meta siendo el verdadero ganador por eso no me lo has preguntado creo que no va a haber sanción nunca de retirada de títulos no lo creo sería injusto injusto total y soy del Atlético de Madrid sí sí y he visto grandísimos jugadores en vuestros equipos y a unos sin igual y ni está y el que más me ha gustado ha sido poco tiempo pero fue Ronaldinho un genio un genio innato del fútbol un genio innato sabes que tiene mucho que ver con la adrenalina y el autoconvencimiento y estrés el ser buen jugador porque tiene la visión perimetral apriorística antes que nadie y entonces ya saben dónde está el contrario con la velocidad que viene la pelota dónde la tiene que tocar y por dónde salir y parece fácil pues eso tiene que ver con la adrenalina ¿has tenido algún accidente en el que te hayas librado de esto muchísima gente le ha pasado sabes el que tiene un accidente y dice joder no sé cómo me libré por adrenalina la adrenalina provoca en el cerebro el estiramiento del tiempo para que nos dé tiempo valga la redundancia a reaccionar ante la crisis y entonces tres segundos los vives como un minuto claro el minuto a cámara lenta pues Iniesta tenía su cerebro a cámara lenta pero si es que Iniesta tiraba a portería y daba pases y cuando daba el pase genial ya lo sabía ya sabía que iba así y cuando metía el gol sabía que había metido el gol cuatro metros antes de que el balón repasara la línea de gol porque tenía la situación física perfecta donde estaba el portero como se había tirado donde la había pegado yo con qué con qué ángulo todo disculpa este rollo no 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 te preocupes hombre a ver a mí ni está yo es que siempre he sido más de Xavi pero es que es algo diferente te voy a hacer la pregunta vale porque es algo ya lo he intuido porque por cómo has hablado pero yo soy de los que piensa que Simeone no habrá sido el mejor de la historia pero que sí que lo que ha hecho es increíble en una situación donde el Atlético de Madrid pues estaba bastante mal digamos si lo puso en top 3 y ganando y ganando ligas pero yo soy de los que piensa también que el año pasado Simeone ya tendría que haber sido el último el último año entonces tú crees que Simeone ya se está alargando mucho seguirías confiando en él esa es mi pregunta yo espero voy al final de la argumentación yo espero que Simeone termine cuanto antes como soy muy positivo sé que hoy pasará y cuando pase el día un día menos para que se vaya a Simeone pero ¿el grueso del aficionado del Atlético piensa lo mismo o crees que no que quieren seguir con Simeone? Muchísimos mira un dato partidos últimos en el Metropolitano sin venir a cuento sin hacer absolutamente nada y el Atleti sesteando desde el principio no digo del ultimísimo tiempo porque hemos hecho grandes partidos pero sí muy próximos y el fondo los que tienen megáforo y quieren ejercer influencia sobre el egregor atlético ole 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 Cholo Simeone yo he dicho a todos los abonados que están alrededor y me conocen les he dicho si aplaudís al Cholo y lo hais al Cholo yo no soy para silbar a nadie pero en contraprestación me conocen en la zona y yo hago este cuando ellos lo loan sin motivo yo hago así estoy en mi derecho entonces somos muchísimos ya pero en un partido sin venir a cuento últimamente madridistas con perdón hijos de puta y no lo dicen por decirlo ¿sabes hacia quién se vuelven los del megáfono atlético? ¿Hacia quién? al resto del estadio para acojonarnos porque son conscientes de la situación ya mayoritaria que opinamos que el Cholo debería abandonar ya el atlético de Madrid el banquillo pero dicen madridistas hijos de puta no nos gusta el fútbol pero ¿cómo? no nos gusta el fútbol el Atleti hombre por Dios aquí tienes a uno que le gusta el fútbol además del Atleti sí sí y el otro día no sé quién es Valencia cantando al Valencia sin venir a cuento a segunda a OE nada para animar a la afición el escudo no se toca los gil fuera del calderón o sea 39 mensajes que no tenían nada que ver con lo que estaba aconteciendo en el campo y el resto del estadio créeme Edi porque no sale de los medios silbándoles para callarles silbando para callar silbando para callar claro empezamos a meterle goles al Valencia con perdón pobre le tocó el día bueno del Atleti y todos orgullosos de que nuestro Atleti juegue bien y meta goles claro pero está siendo ya creo mayoritario y además hombre Edi a 40 millones brutos año no no es una barbaridad es una barbaridad es una locura creo que es el entrenador mejor pagado del mundo igual no si yo tuviera una hamburguesería y quisiera potenciarla puedo tomar el riesgo y digo me voy a gastar este año en la contratación de un chef para superar a McDonald's Foster Hollywood Pans and Company y la madre el primer día tendría sentido que lo pagara por encima de los salarios de esos chefs de las cadenas si pero luego el segundo cuando los números no dan tacata pum y el tercero no le pago más que a esos si me ha dejado en hamburguesas sabas el quinto no paso del quinto no más macho deja la cocina que no te voy a pagar más te voy a bajar a la tierra te resto te pongo otro salario y si te motivaré con incentivos pero hasta aquí hemos llegado macho 40 millones por cierto 40 millones que son un lastre importante hemos perdido jugadores grandes jugadores por menos de la mitad del salario de Simeone si si no no si te lo paras a pensar es una barbaridad Rodrigo Tomás todos los grandes jugadores chaval recientemente Joao estamos llorando en el Atlético de Madrid por Joao a ver si vuestro Barça regenerado acabáis un día fichando a Joao porque os daría unas alegrías con lo que os gusta el fútbol el buen fútbol inmensas mientras tanto los que no somos chalistas a sufrir bueno pero para hacer la composición total que sepas que hay atléticos que el otro día en el estadio alguien dijo a ver si pasamos al Madrid y quedamos segundos para cuando les quiten para cuando les quiten los títulos al Barcelona nos den esta liga hay elementos así como elementos hay que piensan que con las demandas vais a volver a fichar sí, sí, bueno es terrible las demandas bueno Sabas que es que ya hubo una hora se ha alargado un montón dime, dime ¿me dejas una apostilla? sí, sí, sí claro me enseñaron a cumplir la ley y a ser honesto y buena persona habláis de la vuelta de Messi ¿verdad? yo no pero sí se habla de la vuelta de Messi bien, se habla y se habla y se habla en este caso y se pide prudencia a todo el mundo y que se ponga el presuntamente antes de hacer determinadas manifestaciones sí ¿sabe toda la afición culé y española que Messi es un delincuente? no es presunto ¿por lo de Hacienda te refieres? claro fue sentenciado a dos años perdón a veintiún meses de cárcel en el Tribunal Supremo la porta ¿puedo decir que Messi es un delincuente? el mejor jugador que he visto aunque ojo que Maradona y Hugo Sánchez me tienen las retinas todavía absortas a Maradona he visto hacer cosas mucho más bellas que a Messi y al iba a decir sinvergüenza no lo quiero me cago en diez que rabia oye que fuera nuestro y acabó en el Madrid Hugo Sánchez fue excelente pero excelente pero ojo que Messi es un delincuente porque sus antecedentes todavía no se han borrado de los archivos del Ministerio del Interior entonces hombre lo hará un delincuente pero ya pagó ya pagó ¿no? no 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 como tal delincuente con sentencia del Tribunal Supremo se le condenó a 21 meses a 7 meses por año y a una multa lo que hizo fue abonar la multa claro y no entró en prisión porque 21 meses es inferior a 24 que es la mínima para sin antecedentes no entrar en prisión pero la condena fue comprobada entonces joder con perdón no mentéis a la bicha no mentéis a la bicha que no la mienten vuestros dirigentes bueno bueno Sabas muchas gracias dime dime vale hubiera venido al Barcelona y a sus directivas haber abierto un concurso público para haber contratado servicios de asesoramiento arbitral fue terrible estaría todo negro sobre blanco es terrible y se va a hacer largo se va a hacer largo 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 muchas gracias por me estoy estresando como aficionado al fútbol todo esto es normal yo también no quiero estar en vuestra piel me sentiría regular igual me iba a ver partidos de badminton y apagaba la televisión a Carolina Marín es complicado es complicado la verdad un saludo a esa bella ciudad que tenéis no sé si vives en Barcelona no vivo al lado vivo en Tarragona en Tarragona bellísima ciudad también un saludo a esa bella tierra a esa bella gente y lo siento pero hay preguntas que no creo que vayan a tener respuesta si fuera fiscal a la puerta se lo haría pasar mal y a su equipo de abogados seguro no no seguro bueno la rueda de prensa es en dos semanas ¿va a haber rueda de prensa? en teoría en dos eso es las informaciones dice que van a ser en dos semanas una rueda de prensa explicando todo de la puerta eso es las informaciones que han salido sobre el 10 de abril por ahí sobre el 10 de abril ¿qué fecha que hay próximo ahí en el medio para que tenga sentido hacerlo el 10 de abril? no lo sé yo sé que las informaciones decían eso que estaban preparándole que en dos semanas o así iban a dar la rueda de prensa estaban preparándole bueno estaban preparándolo todo no sé el qué yo no sé el qué yo va a ser la rueda de prensa que más que más voy a seguir con vamos de voy a estar ahí atento a todo no sé si te acordarás de mí pero cuando comenzamos aquello de quién propuso a quién el qué aquí está el 15 ahí está el 15 pues seguro bueno y hombre un tío que llevaba una que iba de traje cruzado con media camisa afuera con la panza cogiendo el cigarro como lo cogía con una con un pisa corbatas en esos años mis amigos que tienen muy buena imagen y en determinada pues jamás han usado pisa corbatas habían abandonado el traje cruzado y por supuesto no tenían esa panza pero ¿quién engañó hombre? ¿a quién? ¿quién engañó a quién? Bueno lo veremos muchas gracias por 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 pasarte la verdad ha sido un un placer un placer hablar hablar contigo y bueno si algún día necesito otra vez pues seguramente te voy a volver a contactar si a ti te parece bien si por dios estoy a tu entera disposición pero me va a dejar el canal que diga lo siguiente espero que no lo cortes en la edición y tal o le tus padres oh madre mía pues muchas gracias supongo a mis padres mira no sé si se me saltan las lágrimas soy padre de los hijos de 30 y 32 todos los días doy gracias a la vida por salirme los hijos que tengo y por las chavalas y amistades que tienen sensatas sensatas felices entusiastas con criterio que más se puede pedir eres un tío cojonudo te voy a seguir te voy a seguir y no he empezado a seguirte con el tema de Negreira no no antes ya me gustaba tu estilo natural tienes dotes para la comunicación llegas hazme caso llegas vaya lago pues muchas muchas gracias la verdad muchas muchas gracias yo te voy a mentir mira cuando quiera eso entre comillas utilizarme para preguntarme cualquier cosa con toda la disposición del mundo porque ni me escondo ni miento no no ya lo he visto me parece perfecto un abrazo muy fuerte suerte un abrazo preparad el momento preparad el momento que el Barcelona no se puede ir a pique por vosotros precisamente no lo dejéis irse a pique yo os ayudaré en la medida de lo posible mi entorno sabe lo que opino y no admito gamberradas ni fanfarranadas de los merengues ultras estos que les sale el odio por los ojos se les ponen los ojos colorados pero que van a ser sin el Barcelona que serían ellos sin el Barcelona alguien se ha propuesto jodernos la competición y el amor y los grandes momentos venga ya hombre pero luchad para que cuando yo encienda la tele y vea porque a mí me entusiasman los partidos del Real Madrid Barcelona son en los que más cómodo interiormente estoy ¿sabes por qué? porque no está la Leti y no me juego nada claro lo ves desde fuera no me pongo nervioso y veo buen fútbol ánimo muchachos feliz día muchas gracias gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros no me pongo a ti